Música Porque no nos dejan subir, nos van a oír Cambiar el chip, llamadas pidiendo tu cheese Mis chicos no venden pastillas en el high school Tatúan su epidermis de marino en dolphins Homies cazan serpientes, voltean pirámides No hago postura solo por 36 Camaras worldwide tirando sin coin Sus hosts mando joint Infamos un amor por mi madre hoy La fe en mi pasado sin mentiras como 12 Y dudo mucho que esos hijos de puta lo pongan fácil Magrox buscando pan sin querer verte A veces siento miedo a cuando venga la muerte Siempre warm por la costa este gem Bebiendo grados, botellas, entre bolsas de papel Inglorios basta, sin uno saldrá en TV Llegaremos alto, tell me what you think Cuidando el vuelo, pendientes del aterrizaje Metralla tras el banger Llegáis tarde, rockeando gangsters con mis skills Odiando lo que tanto amo como Madrid Yo, cuidando el vuelo, pendientes del aterrizaje Metralla tras el banger Llegando tarde, rockeando gangsters con mis skills Odiando lo que tanto amo como Madrid Yo, todo lo cortan de raíz Presidentes muertos, cerdos, planeando jugado Con fada clavas y el segundo que me pide carne cruda Si me tiras voy a coserte en barras, hijo puta De las temen a los anillos de Mike Habla claro, no pises como Spike Don't try, no me jodas perra Roqueando el rollo como con gorros de pesca Inspecta, selecta, drive, cal, quest Viejos bastardos, sucios, que coño crees Ven, sis, con la suspensión bajada Seguimos chapados a la antigua caja cuadrada Calor entre las sábanas, no volvés el techo El vecino odia el bombo de los demás Se le pongo a pecho, pequeñas frases que lo cambian todo De hecho, sigo rompiendo el aro como el rondo Cuidando el vuelo, pendientes del aterrizaje Metralla tras el banger Llegáis tarde, rockeando gangsters con mis skills Odiando lo que tanto amo como Madrid Yo, cuidando el vuelo, pendientes del aterrizaje Metralla tras el banger Llegando tarde, rockeando gangsters con mis skills Sobiando lo que tanto amo como Madrid Yo . . . . . . . Gracias por ver el video.